Hola linda, ¿cómo estás? Escuchá, no te contesté porque estoy en plena mudanza. Esta semana me mudo y no sabes lo que es guardar todo, sacar. Si querés pasame un video del local tuyo y yo lo etiqueto a mis historias. ¿Te parece? No de algo específico, sino del local completo. No, no subió. Le pidió el video y nunca lo subió, así que la chica... No, Cari, dale. Me siento. Median fila, median fila. Son emprendedores, son gente que, entre todas las cosas, muchas veces la gente es muy generosa con uno. Y bueno, Cari es que tiene un montón de seguidores.